Ya estamos de regreso y, bueno, no hemos parado de hablar y yo estoy con la boca abierta. Yo estoy indignada por la violencia que se ha generado aquí, indignada por el actuar de Ana, porque no tiene conciencia realmente de lo que ha sucedido. Es increíble, es increíble cómo no hacer nada, ella se le olvida de pronto que es también ser parte de, ¿no? Al permitir, pues estás siendo cómplices de alguna forma. Y Kimberly sigue preocupada y muy preocupada porque hace apenas dos meses su papá biológico regresó a la casa y estabas platicando que le dio una cachetada a tu hermano y que tu hermano salió llorando y que tú le enfrentaste a tu papá. ¿Y qué le dijiste? Que no le peguen a mi hermano. ¿Y ya no quieres que se acerque o si quieres que se siga acercando ahí? No, ya no. ¿Supongo que usted tampoco? No, ya no. ¿Y tu mujer? No, pues menos. Ok, entonces, si estamos de acuerdo, ¿no lo vamos a permitir? Sí. ¿Correcto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Levantar una denuncia, supongo, Alonso? Tenemos que levantar una denuncia. Aquí la ventaja que tenemos es que ya estuvo en la cárcel. No te tienes que sentir mal. Las cárceles son centros de rehabilitación para que las personas malas puedan ser mejores. Entonces, con esta denuncia y con esta violencia que vamos a denunciar, vamos a hacer que tu papá tenga una restricción, que no se acerque a ustedes, que no les pegue, que no los agreda y en caso de que se acerque en esta manera mala de ser, que la policía vaya y lo lleve a este centro de rehabilitación para que él pueda ser mejor persona. Y también podemos poner una orden de restricción. Claro, la orden de restricción la vamos a poner con la denuncia para que no se acerque al domicilio por una temporalidad mínima de seis meses. Y así vamos renovando. Excelente. Luis Felipe, ¿qué hacemos? Espérate que aquí es un detalle interesantísimo que a mí me gustaría aclararlo y es en cuestión ahí de la cuñada. Sí, ¿de Ana? Sí, porque efectivamente existen núcleos de la sociedad que caen precisamente en esta parte del sadismo. Hay una parte muy sádica en mucha gente que es muy agresiva, que sí existe y por eso al principio hablaba yo de poner límites. Porque curiosamente así se educa un niño, con límites, con límites amorosos, pero se educa con límites. Y creo que este evento que está sucediendo va a ayudar muchísimo a ella porque se le está enseñando a poner límites. Claro. Lo importante es que a mí lo que me gustaría recalcar es que ojalá ella pudiera entender que ella no es la que tiene que salvar a la familia, sino la familia es la que la tiene que salvar a ella. Correcto. Está tomando un lugar, digo, que afortunadamente lo toma, el niño síntoma le dicen por ahí, que afortunadamente lo toma porque está rompiendo esta cuestión de no saber poner límites ante el sadismo de la violencia. Pero por otro lado, así hay que tener mucho cuidado con ella, de que se tome este rol de la que tiene que estar salvando a todo mundo y que no quiero hacerlo y al ratito va a ser un poco problemático. Lo ideal sería, pienso yo, que la abuela y la mamá pudieran tomar una terapia con un profesional que los pudiera ir ayudando a estructurarse, a tomar herramientas, a poder saber cómo se ponen los límites, a saber que los límites no tienen que ser violentos, sino que tienen que ser amorosos y poner todo ese tipo de cosas. Y cuando hay que hacer algo tan firme como esto, habría que hacerlo con el amor que se debe de tener a uno mismo. Así es. Para determinarlo. Límites con amor. Con amor. Pues nosotros estamos dispuestos a brindarles a terapia si ustedes quieren ir, invertir ese tiempo para poder ir a la terapia. Pero también sé que hay algunos planes por ahí de irse a vivir a otro lado, ni vamos a decir a dónde, para no dar información de más. Sí, yo le pido a mi mamá que ya se vaya conmigo, que sea feliz, que vea que sí se puede, Rocío. Que sí se puede ser feliz. ¿Acepta o no acepta? Sí, Rocío. Si no acepta, yo la meto a la maleta. O la meto al tráiler. Sí, se la... O sea, yo voy y la empujo y le digo, doña Rosa, váyase ya. Sí. Sea feliz. Mira esa caña de mi Kimberly, de que ya la abuela dijo que sí. Claro. ¿Había dicho que no? No había dicho nada, pero ya dijo que sí, ¿verdad, mi amor? Ya, ya. Y secreto a dónde se van a ir, ¿ok? Porque a dónde se vayan a ir, vamos a buscar un especialista que nos va a ayudar para que ustedes vayan a terapia. Hay mucho que sanar, hay mucho que hablar, hay mucho que trabajar. Sí. Y siéntanse bendecidas. Al final del día, yo trato siempre de capitalizar la desgracia. Lo que han vivido ha sido un infierno, tal y cual. Y lo que hicieron al permitirlo fue su culpa. Pero yo les voy a decir algo que creo que de alguna forma les va a dar el entendimiento del porqué de muchos porqués absurdos y violentos. De toda esta violencia, nació una maestra. ¡Vamos! Me abrazas fuerte porque me tengo que ir y les deseo que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!